Este es otro segmento, Información sobre Inmigración. Hemos invitado nuevamente al abogado Jaime Babilonia. Bienvenido a este segmento. Gracias por la invitación. Ahora, queremos hablar de DACA, cómo el gobierno de Biden ha implementado este beneficio que ha ayudado a miles de jóvenes. Abogado, ¿qué es el programa DACA y cómo ha sido afectado por las políticas migratorias de la administración Trump y Biden? Sí. DACA es conocido mayormente como la ley de Dreamers, Dreamers Act, bajo la presidencia de Barack Obama. Le otorgaba beneficios migratorios, principalmente a las personas que entraron al país como menores de edad. Pero el problema con DACA es que no es un estatus estable, por decirlo así, tiene que estar renovándose. El presidente Trump prácticamente prohibió nuevos DACAs. Ahora mismo solamente se permiten renovaciones. Pero, a diferencia del expresidente Trump, ahora mismo el presidente Joe Biden se ha mostrado más abierto a legalizar o encontrar un camino para los beneficiarios de DACA para que puedan de alguna manera tener un estatus más definitivo, para que puedan legalizarse. De hecho, el 15 de junio de este año, 2023, la Casa Blanca emitió un comunicado en donde reitera su compromiso con ayudar a los beneficiarios de DACA y le hace un llamado al Congreso para que haga una reforma migratoria para que le dé una vía a los beneficiarios de DACA para que puedan legalizarse. Y, de hecho, el presidente Biden en ese comunicado llamó a los Dreamers como estadounidenses, Americans. Así que denota el compromiso que tiene el presidente Biden con los inmigrantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento Información de Inmigración. Hasta la próxima. Hasta luego.